La agusticidad de este paseito Estamos poniendo pueblitos Tarde para el tren Yo les conmigo Basta robó Explicándonos a detalle datos interesantes y curiosos Siempre apareciendo él en primera persona Los canales que no conoces Estos canales Están actuando y mucho más Lo cual nos brinda una total diversión completa Aunque los videos sean diferentes Y aparezca más un club Luisito trata de explicarnos a fondo cada detalle Lo conoces Luisito tiene más de 40 descriptores No solo es famoso en México Sino que es talentoso creador de contenido Y es un hombre de inspiración Su dedicación a explorar el mundo Sus experiencias Lo que lo rodea siempre es admirar A través de sus videos nos invita a descubrir